Hay azares que no pueden ser casuales. Dos hombres se unen en el tiempo con un mismo ideal de libertad, con la misma interesa de quienes luchan por una causa justa. Nacieron Maceo y El Che un 14 de junio de siglos diferentes. El primero en 1845 en la ciudad de Santiago de Cuba y el segundo en 1928 en Rosario, Argentina. El Che habló de Maceo en un discurso pronunciado en 1962 en el que elogió su contribución a la historia patria y mencionó que el recuerdo del titán adquiere luces propias. La valía de uno la continúa el otro en esa línea que traza la historia. Ambos guerrilleros, hombres íntegros, se ganaron la confianza y el honor del pueblo cubano. Bravura y interés a los distinguen. Ambos protagonizaron la invasión de Oriente a Occidente. Los dos se pronunciaron contra el imperialismo y se preocuparon por la suerte de otros pueblos del mundo. Son estas palabras de Fidel las que resumen sus legados. Ambos son hoy símbolos insuperables de valor e intransigencia revolucionaria. Valores por los que lucharon estos dos líderes y que están presentes hoy cuando más crece el poder del imperialismo en detrimento de los derechos de los pueblos. No nos entendemos. Desde Gran Maselia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.